Oye, Benson, ¿sucede algo? ¡Quizá debas recostarte! ¿Te gustaría una paletita? El canal 6 está buscando un segmento de noticias fresco. La audición está abierta para todo. Solo entreguen sus videos en los siguientes tres días y la persona que elija tendrá su propio segmento semanal. Bueno, Frank, el helicóptero fue divertido, pero es hora de que Jackie brille. Iré tras el segmento semanal de noticias. Ah, es la que está enamorada del papá de Margarita. Sin mencionar el premio tráfico que gané. Bueno, creo que Margarita podría conseguirlo si lo intentara. Bueno, en verdad me gustaría ese segmento. ¿Cuál es el riesgo al intentarlo? Esa es mi chica. ¿Reportera encubierta? Sí, como disfraces y cámaras ocultas. Oh, miren, el novio falso de Margarita. Lo llamaré Margarita siempre. Marga, trapa al malo. He oído que los índices de mortalidad para los reporteros encubiertos es muy alta. ¿Seguro que quieres mandar a tu pequeño ángel ese peligro? Creo que voy a hablar por todos cuando lo digo. ¡Cállese, señora! Esto no es una referencia de una película... Ah, eres... ¿Has oído hablar de quesitos? Ah, sí. ¿Quesitos? Este es un correo corporativo que viene desde arriba. ¿Has oído del sándwich vegetariano que tenía carne? ¿Qué? El queso ha sido comprometido. ¿Quién sigue en la fila? Ay, hola, muchachito. Espero que den descuentos a los ancianos aquí. Como verás, soy una. Diablos, Margarita. No puedo esperar para comer un sándwich vegetariano. Oye, ¿no han empezado a poner carne en esos, o sí? No, señora. Es gracioso. Porque esto dice lo contrario. Margarita siempre marga. Atrapa al malo. Oiga, déjeme ver eso. Ah, debería revisar sus fuentes, señora. Esta es una campaña muy vieja. Quesitos usa productos sin carne de alta calidad. Ah, la cagaron. No puedo creer que cayera en eso. Información falsa. Siguiente. Parece periodista peruana, weón. Eso fue tan humillante. Tú, más vale que sea bueno. Tu última llamada fue un fraude. Quesitos está limpio. ¿No has oído del café? Ay, sí. He oído del café. Bueno, pues tal vez... ¿Has trabajado ahí? No están sirviendo café real. Espera, si entras y ordenas un latte, estoy seguro de que encontrarás... ¿Un latte? Trabajé ahí antes y nadie ordena eso. Quítale. Tu juego. Quítale el sombrero. Oye, si no quieres mi información, está bien. Solo soy un común y anónimo informante. Espera, di eso de nuevo. Ah, no, no puedo. Adiós. Un momento. Es la que trabaja con Margarita. ¡Ah! ¡Jackie Carmichael! ¿Crees que te dejaré venir y tomar ese segmento semanal justo bajo mis narices? Sabía que había algo muy extraño contigo. Por eso grabé todo con una cámara escondida. ¿Qué? Cuando suba estas imágenes al disco duro de la estación, se acabará todo para ti. ¡Acelera! Se viene persecución. Señor Samuelson, por favor no me cortes. ¿Pero qué? Sé que esto es raro, pero confía. ¿Corto la transmisión? No, veamos hasta dónde llega con esto. ¡Está en el techo! ¡Se subió y ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siendo lanzada de un lado a otro! ¡Veamos qué tiene que decirnos el conductor! Estoy bien, creo que la lanzamos. ¡No! ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Oye, se movió la bruja de Blair de golpe. ¡Ay no! ¿Qué fue? Parece un Terminator, o sea. Oye, Jackie. Ya llegó el papá. ¡Reporta esto! ¡Puta, tiene un rocket! ¿Qué? Si sobrevive a esto, tendrá su propio segmento semanal. Espera, ¿ese verdad un Terminator? ¡No es su madre! Una reportera ganadora de un premio y un robot del futuro. ¡Sí! Fui enviada para infiltrarme y destruir los noticieros locales. En mi tiempo es el gran defecto de nuestra sociedad utópica. ¿Un defecto? Las noticias le dan un servicio importante a los pobladores de cada ciudad. ¡Ayúdame a completar mi misión, Margarita! ¡Destruyamos los noticieros locales y entremos en una era de prosperidad! Ahora, la gran pregunta es que esta mierda se volvió muy realista de golpe. O sea, ¿villana o heroína? ¿Margarita? ¿Sabes, Jackie? Margarita siempre. Marga atrapa al malo. Aún no me encanta el nombre. No, es un eslogan horrible, pero... ¡Basura, basura, basura! ¡CJ, bro! ¿No sabía qué helicóptero tenía mis hijos? ¡Pues sí, solo tenía! ¡Me llega el pincho todo lo que pasó, pero... CJ está como que... Esa perra. Lo hiciste bien. Claro que el camarógrafo murió y hay millones de dólares en daño en las carreteras. El camarógrafo de verdad murió. Pero probaste que las noticias locales son increíbles. Oye, de verdad murió. Sigue viva. Calificación. Lo mejor del episodio, creo que hablo por todos al decir que fue CJ. No apareció ni tres segundos y se lo robó. Le voy a poner tres estrellas de entretenido. Así que sí, cierra la historia de la carrera de Margarita, porque Margarita ahora ya es una periodista con un trabajo. Así que vamos bien. Vamos bien. Mellar decidió sellar el parque dentro de un domo para crear un ecosistema controlado. Un grupo de científicos del gobierno vendrá a estudiarlo un mes entero. ¿Del gobierno? Hermano, ¿cómo hubiéramos adivinado eso? ¿El mes entero? ¿A dónde se supone que nos iremos? Tendrán que mudarse. El domo llegará mañana. ¿No es emocionante? ¿Por qué no estás más molesto por este inconveniente? ¿Por qué yo no vivo en el parque? ¡Se viene, muchachos! ¡Se viene el domo God! ¡Oh, la mierda! ¡Go! 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 ¡Salgan rápido, hueón! ¡Cadaron, muchachos! ¡Cadaron! ¡Quedaron sellados! ¡Vive libre o muere! ¡No lo que voy a hacer! ¡Oigan, chicos! ¡Tranquilos! Aquí viene el señor Mellard. Les aseguro que él aclarará todo esto. No estoy muy seguro, ¿ah? ¡Mellard! ¡Oh, pero no me equivoqué en la fecha! ¿Qué hice? Y el domo se quedará donde está por los próximos 30 días. ¡Un mes! ¡30 días! ¡Lo entendimos! ¡Esto es injusto! ¡No! ¡Ahora es supervivencia! ¡Ahora es supervivencia! ¡Yo, Benson! ¡Reunión de emergencia! ¡A mi oficina! ¡Ahora! ¡Es obvio que saben por qué estamos aquí! ¡Tengo miedo! ¡Tengo hambre! ¡Escuchen! Les aseguro que se calmarán cuando vean que... ¿Pero qué? ¡Te equivocaste con la fecha! ¡Ahora podrías ayudarnos! ¡En verdad necesitamos un líder ahora! ¡No! ¡Esto no está bien! ¡No vayan a ir a ese baño! ¡Porque también nos cortaron el agua! ¡Tremenda cagada que se metió musculoso! ¡Tremenda cagada! ¿Qué son esas cosas? ¡Qué verga! ¡Hay que ir a ver! ¡No! ¡Esperen! ¡Solo un! ¡No lo puedo creer! ¡En verdad me equivoqué! ¡Espera! ¡La textura del papel! ¡No es el mismo! ¡Tiene un tacto más suave que el mío! ¡Le cambiaron el papel! ¡No es completamente blanco! ¡Es una trampa! ¡Los voy a exponer completamente! ¡Chicos! ¡Esperen a ver la clase de papel! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Chaquetas personalizadas con nombre! ¿Acaso están... ¡Un momento! ¿No se supone que Fantasma no puede atravesar paredes porque es un fantasma? ¡Nos mintieron abiertamente con la fecha! ¡A veces un gran hombre admite cuando se equivoca! ¿Puede ser un domo antifantasmas, no? ¿En verdad no logran creerme? ¡Eso es lo mejor de nuestros problemas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Estaba pensando! ¡Podríamos hacer un inventario completo de las provisiones! ¡Es una buena idea! ¿Benson? Yo tengo que ir a hacer algo. ¡De acuerdo! ¡Suena bien! ¿Desapareció? ¡Estaba frente a mí! ¡Qué demonios! ¿Un mini domo? ¡Un domo dentro de otro domo! ¡Qué perra! ¡Yo tampoco lo vi! ¿Qué es eso? La seguridad es muy alta. Algo huele muy mal. ¿Científicos? ¿Benson? Ahí es donde deben tener mi pubmail. Será mejor que le diga esto a los chicos. Quizá podamos entrar a la fuerza y limpiar mi nombre. A ver... ¡Con violencia! ¡Lo cagaron! ¡Lo cagaron! Amigos, Benson ha caído. Y creo que uno tras uno va a caer. ¿Qué? ¿Tiene barba? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Regresaré a casa. Es probable que le estén pasando muy mal sin mí. ¿Qué pasó con el resto del equipo? ¿Qué? ¡Benson! ¡Estás bien! Agradezco que estén trabajando horas extra. Los chalecos de ampoder. No es fácil, pero esas letrinas se ven muy bien. No tienes nada que agradecer. Oye, Fantasmano hace un muy buen trabajo como gerente. ¿Qué es mi portapapeles? ¡Oh, hola Benson! Sí, es gracioso, pero supongo que me convertí en un... ¡Grande Fantasmano! Todo mundo ha hecho su parte al contribuir como miembros de la Domunidad. Tengo algo muy importante que mostrarles con respecto a mi pubmail. Solo vengan conmigo y les probaré que no es mi culpa. ¡Ay, bien! Ya hay que terminar con esto. No está. No puede ser. Estaba justo aquí. O es un plan para hacer... Les digo que aquí había otro domo. Creer que Benson está loco. Era igual al grande, pero pequeño. Y tenía árboles y láseres. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué están tan raros y solidarios? ¿Las personas del domo los convencieron? Cálmate, Benson. Puedes confiar en nosotros. ¡Atrás! ¡No confío en nadie! ¡Wow, Benson, diablos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el domo. A ver, a ver, a ver, ¿qué información van a sacar? Día 10. Se está muriendo de hambre. Día 15. Se volvió un lobo solitario. ¡Rambo! Entendí la referencia. ¡Estoy listo! ¡Dum, dum, 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 dumón! ¡Wow! Escuché que esta cosa despegará en un par de meses. ¿Mordecai, Riffle? ¿Pero qué? Iniciativa chismal. Pero... ¡Oh! Mi... Mi pap mail no está aquí. Pero, no mames, huevos, o sea... ¿Quieren mandar el parque a dónde? ¡Enson con Woody! Sabía que debía ir por su repuesto, ya que también los imprimo. Nuestros planes claramente han quedado al descubierto en este punto. ¿Por qué poner un domo sobre un parque e invadirlo de oxígeno? ¿Por qué crear un medio ambiente autosustentable? ¿Por qué cambiar la fecha en tu correo? ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Ah, así que admite haber cambiado las fechas y tengo la prueba justo aquí. Sí, espere. ¿Para qué son esos planos? ¡Se lo comió! ¿La única prueba que tenía Benson? ¿Pero qué? Dominic, es una interfase de usuario muy simple. Dardo Antídoto, Dardo Noqueador. Ah, ok. Recuerda lo que te mostré, hijo mío, porque es muy importante. Ah, ¿quería que les diga algo a los demás? Solo hay un modo de averiguarlo. Sigue inestable. Benson, ¿te sientes bien? Te encontramos inconsciente en el bosque. Tu banda suena increíble, Benson. Parece que te ha pasado de todo. ¿Qué te sucedió? Pues, de hecho, me encontré con noticias muy impactantes. ¿Ese espejo ha estado siempre ahí? ¿Ese vejestorio? No le prestes atención. Oye, nos estabas contando de lo que viste en el bosque. Son falsos. Son falsos. ¿Cómo me llamaste? Benson sabe exactamente qué berria. ¿Sucede algo? Quizá debas recostarte. ¿Te gustaría una paletita? Bro, corta, 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 corta. ¿Recuerdan el juego que solíamos jugar? ¡Qué bizarro! ¿El juego de cerrar los ojos? ¿Qué duro es eso? ¿Dónde estamos con los ojos? ¡No! ¡No, hermano! ¡Benson! ¡Su exnovia! Benson, tranquilo. Soy tu novia, Audrey. ¡El pináculo de la comedia! ¡Benson! ¡Hola, chicos! ¡Benson! Creo que me confundí de una vuelta mal. ¡No, es un Benson falso! ¡Es un Benson falso! Ellos saben que Benson no es así. El tema del viejo amigo Benson. No te preocupes por pequeñeces. ¡El espazo! ¡Ahí lo sabía! ¿Qué es esto? ¿Dónde está el verdadero Benson? Por favor, vuelvan a la casa. Al Dr. Tomo no le va a gustar. Lo mató. ¡Benson! ¿Tú eres el bueno? Todo este mes ha sido una mentira. No están estudiando el parque. Nos estudian a nosotros. Jamás debieron dudar de mí. Pero, ¿por qué los están estudiando? O sea, que... Vamos a recuperar nuestra libertad. ¡Se viene el equipo vergas! Las órdenes de arriba dicen que los sujetos comprometidos deben ser destruidos. ¡Está atrás! ¡Tiene edad! Bueno, F por Mordekai y Rigby. Sí se acuerda cómo utilizarlo. ¡Otra vez! ¡Benson los está carriando a todos! ¡Los está carriando! ¡Los está carriando! ¡Los está carriando! ¡Los está carriando! ¡Pasado, ¿eh? ¡Ustedes son el objeto de estudio! ¡No pueden escapar del tomo! ¡Wow! Aprende Cadmus Estela, la mierda Que God Se mandó la Estela Top 10 muertes Seinen, weón Muertes re Seinen ¿Qué fue? Esto es una locura ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, mierda ¿Qué es Seinen? Benchon amenazando a su jefe Con un machete, weón ¿Apocalipsis zombie? ¿Es en serio? Él cree que aún puede tomarnos por tontos ¿En serio? Entiende lo mucho que hemos crecido con esta experiencia La verdad esta vez, Melar Ya les dije la verdad ¿En serio? Por favor Solo tenía ganas de comprar un gran domo Para ponerlo en el parque porque soy rico Finalmente ¿Eso es todo? Una respuesta honesta Bueno, de vuelta a mi mansión Aún no terminamos, Melar Venganza Anciano decrépito Sí, yo cambié la fecha Yo tenía razón, amigos míos Tenía razón Calificación a este capítulo Este es un capítulo brillantemente estúpido La razón es estúpida Los motivos son estúpidos Pero aún a pesar de ser estúpido Mantiene su brillantez ¿Por qué? El mismo creador Está haciendo una burla A las tramas tan rebuscadas Que hay sobre los domos Uno piensa que hay una gran mente brillante Detrás de todo esto Pero la razón es que Simplemente es algo estúpido Calificación al episodio Le voy a poner Cuatro estrellas Grande Como jefe Me sorprende Oh, la concha de su madre Miren Miren, miren Voy a decirlo Papaleta Papaleta está riquísimo Y si eso me hace gay Soy la persona más gay del mundo Dios